Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Goosebumps Horror Town. Continuo con la ciudad más terrorífica del canal, Goosebumps Horror Town. Comienzo esta misión para avanzar en el juego. Compraré esta decoración para colocarla en la ciudad. Necesito recursos para continuar con esta misión. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. Necesito recursos para continuar con esta misión. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. Necesito recursos para continuar con esta misión. Necesito recursos para continuar con esta misión. Para ampliar el almacén, necesito recursos. En la casa de empeño puedo vender objetos y ganar así oro y experiencia. Una vuelta por la ciudad para recoger monedas y recursos de los edificios. Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad. MISIÓN COMPLETA. Esta es la colección de libros de historias principales y secundarias, comienzo esta misión para avanzar en el juego. Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. MISIÓN COMPLETA. Toma ya, se ve que lo estoy haciendo bien. Subo de nivel. Se desbloquean un montón de cosas. Crearé objetos. MISIÓN COMPLETA. doy una vuelta por la ciudad para recoger monedas y recursos de los edificios las animaciones están chulísimas vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad misión completa comienzo esta misión para avanzar en el juego vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad colocaré una importante decoración que cada cierto tiempo dará recursos vamos conociendo a los personajes Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. Necesito recursos para continuar con esta misión. ¡Magnífico! Puedo entregar todos los recursos. Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos. ¡Magnífico! Puedo entregar todos los recursos. Construiré esta casa. Construiré esta casa. Reclamo mi pedido en el Comerciante de Tesoros. Necesito recursos para continuar con esta misión. ¡Magnífico! Construiré esta casa. Entro a jugar a este fabuloso juego cada 6 horas. Doy una vuelta por la ciudad para recoger monedas y recursos de los edificios. Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad. Misión completa. Quedan un montón de cosas por descubrir lo iremos viendo y seguiremos divirtiéndonos en próximos capítulos. De momento aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando. ¡Guts and Bones Horror Town! ¡Hasta luego!